Mis chavos como están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy me encuentro en el primer video de este 2023 en este canal llamado Franklin Live. Les cuento, este es mi canal secundario en donde vamos a estar subiendo una gran cantidad de contenido de temáticas variadas. En este canal van a poder encontrar gameplays, vlogs, reacciones, tops, entre otras cosas más. Y bueno, como primer video decidí hacer un videoblog viajando por las tres líneas del tren ligero. Dando una pequeña síntesis de lo que es el tren ligero, es un medio de transporte ferroviario el cual mueve a millones de personas en la zona metropolitana de Guadalajara. Actualmente esta metrópoli tiene únicamente tres líneas de tren, hay una cuarta que está actualmente en construcción. Pero bien señoras y señores, más adelante van a estar viendo este sistema de transporte. En verdad me emociona grabar este video ya que llevo rato que no me subo al tren ligero. Antes tomaba el tren ligero con más frecuencia, ahora no, por eso me emociona. Y bueno, pues vamos a darle. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es tomar un camión hacia la estación más cercana a nosotros, que es la de Arcos de Zapopan. También podríamos irnos a la estación de Auditorio y de Periférico Norte, que son de la línea 1. Pero bueno, vamos a decidir iniciar nuestro trayecto por las líneas del tren ligero en la línea 3. Entonces bueno, vamos a tomar ahorita un camión, nos vamos a bajar en Arcos de Zapopan y ahí comenzaremos nuestra travesía por el tren ligero de Guadalajara. Y bien señoras y señores, ya estamos en el tren, pero bueno, no nos fuimos a la estación de Arcos de Zapopan. Tomamos un camión que nos dejó aquí directito en la estación del Mercado del Mar. También está cerca de mi casa y cabe mencionar que yo antes, aquí hay una prepa que está justamente a lo de esta estación venía, que es la prepa Uteg. Entonces no se me hace retirado, de hecho se me fue esa opción. Pero como queríamos iniciar desde un punto inicial, pues queríamos irnos a Arcos de Zapopan, pero no. Nos venimos siempre del Mercado del Mar. Hicimos un recorrido aproximado de ¿qué te gusta amor? Unos 7 minutos más o menos. Un poquito, un poquito más, posiblemente unos 10 minutos, pero bien. Esta estación ya la había mostrado en mi canal principal. De hecho vean, ahí está la prepa donde iba, que es el Uteg. Allá se ve el auditorio Telmex, el este de los Charros y ahí viene un trenecito. ¿Qué hubo, eh? Ay, se metió en la cámara. Y vean, mi sobrino Santiago viene bien feliz y contento de que se va a subir al tren. Vean. Aquí hubo, eh. Estamos ahorita sobre los andenes porque necesitamos pasar hacia este lado porque nosotros vamos hacia la central de... hasta la central nueva. Y bueno, Yanedo ahorita quiere comprar una tarjeta de estas de mi movilidad. Ahorita quiere checar si hay una porque si lo ocupa. A ver. ¿Me aparece? Es que le aparece así como de puro recarga y un viaje, que son las dos opciones que te dan. Y cheque cómo tiene que pasar uno, es por estos lados. Si pasa la tarjeta ahí. ¿No agarra? Cuídalo. Ahí está. Ya. Ahora sigue el niño. Mi tren. Ahí está. Cuídalo. Pásale, pásale, pásale. Y voy yo. Mi tren. Cuídalo. Ahí está. Y listo, llegamos al andén de esta estación que es Mercado del Mar. Vean nomás. Pues hemos llegado a la estación central de autobús. Ahorita vamos a cambiar de andén y de ahí vamos a ir directo a la estación Ávila Camacho porque vamos a transbordar a la línea 1. Vamos a tomar todo el trayecto de norte a sur. Pero bueno, primero vamos a seguir disfrutando de la línea 3, en la cual vamos a tomar en dos etapas. Más adelante en el video verán por qué dos etapas. Pero bueno, esta central, ahí me veo muy blanco. Es que pega la luz. Estamos en un horario donde el sol pega directo. Esta estación de aquí, señores, tiene conexión obviamente con la central nueva de Guadalajara. Aquí llegan miles de turistas al año. Y esta estación sirve demasiado porque de aquí te puedes distribuir a distintos puntos de la ciudad. Ay, aquí me veo oscuro. Miren, me quejo de que no hay luz y de que hay mucha luz. Y aquí ya me estoy viendo mucho mejor. Esperemos ahorita sí alcanzar asiento para que ya Chagoyán ya vaya sentado observando el paisaje. Y ahora sí ya conseguimos lugar. Y bueno, respecto a la hora y el número de pasajeros, fíjense que sí había mucha gente en el centro. Pero poco a poco así se fue desahogando el vagón. No sabemos ahorita cómo vaya a estar la línea 1, me imagino que más. Y línea 2 pues ya más al rato veremos. Entonces, bueno, yo ahorita ya el maquinista ya abordó la unidad. Y pues vámonos hacia Ávila Camacho para abordar la línea 1. Bueno, pues llegamos a la estación Ávila Camacho. Vean, ahí está Federalismo de Ávila Camacho. Bueno, nosotros vamos hacia la línea 1 del tren ligero. No, para allá, no, para allá, no. Ah, ya me asustas. Dejen, es que vino a agarrar Heli. Yo pensé que ya se iba a salir. A ver, mijo. Agarre. Él le va. Bueno, como les platiqué, ya vamos en camino a la línea 1. De ahí vamos a aventarnos el recorrido hacia Periférico Sur. No sabemos si de regreso vamos a ir hasta Periférico Norte, perdón, Auditorio. O si nomás vamos a llegar hasta Juárez. Porque Yanet tiene que abordar la línea 2 para ir a Tetlán. Y nosotros vamos a ir a acompañarla. Si algo tiene de chido esta estación es la vista. A vean, a la zona de Punto Sao Paulo. ¿A dónde vamos, mijo? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿Hacia allá? ¿Hacia allá? A ver, ¿dónde es la línea 1? ¿Dónde dice línea 1? Ahí. Ahí, ¿verdad? Y ahora sí ya salió el plan concreto. Vamos a ir ahorita de aquí de Ávila Camacho hasta Periférico Sur. Y de Periférico Sur nos vamos a aventar el recorrido sur a norte hasta la estación Auditorio. De Auditorio vamos a Juárez y de Juárez a Tetlán. De Tetlán a Juárez. Digo, de Tetlán a Plaza Universidad. De Plaza Universidad ya pasamos a abordar la línea 3 nuevamente en la estación de Guadalajara Centro. Y de Guadalajara Centro hasta Arco de Zapopan. Donde vamos a estar ya concluyendo nuestra travesía del día de hoy por el tren ligero. Por cierto, ya bajamos desde el tercer piso hasta el primer piso o planta baja. ¡Ay, la luz! ¡Muchas gracias! Pero bueno, ya estamos en la línea 1 del tren ligero. Bueno, el plan se modifica. Vamos primero hacia Auditorio, de Auditorio Periférico Sur y Periférico Sur a Juárez. Es lo único que se modifica. Vean, por cierto, ya llegó el tren ligero hermoso. Vean. ¡Chulada! Este ya es un tren de diferente modelo. Oye, pero ¿qué si vamos a volver a pagar un tren? ¿En cuál? ¿En la última? ¿En la auditorio? Pues ahorita vemos. Es que yo no... Fíjense, dato. Yo no... Ahí sí se me viene. ¿Sí? ¿Del regreso? Sí. Bueno, ahí les va el dato. Yo nunca he estado en la estación de auditorio. Pero sí me he dicho. Va a ser primera vez. No sabemos si tenemos que pagar transbordo o no. Ahorita vamos a checar eso. Porque a mí siempre me dejó la vida de papá. A ver, es la felicidad. No, 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 no. Bueno, pues ya llegamos a auditorio y todo parece ser que sí. Sí, miren, hay cambio de andén y no nos cobran amor. Esta estación, como dato curioso, es una expansión que le hicieron a la línea 1. Porque antes... ¿Qué hay aquí? Hay como un alcantarillado ahí, pero bueno. Bueno, esta estación fue una ampliación que le hicieron a la línea 1. Por ahí de 2016, 17 más o menos. Y todavía se planea hacer una expansión todavía así a más abajo. Hacia la mesa colorada. La estación en sí, ahorita lo que estoy viendo sí está chiquita. Sí es una estación así muy comprimida. Pero beneficia demasiado a la gente que vive por estos lados. No, nosotros vamos ahorita hacia Periférico Sur. ¿Mandé? Ah, miren. No sé qué dice Yanet, pero bueno. Ahorita vemos qué hay. Vean. Esa es toda la ampliación. Ahí hay unos pequeños hangares para los trenes. Ahí está la salida. Y vean. Esta es una estación no tan nueva. Pero bueno, está chida, está bonita. Si la comparamos con otra estación de la línea 1 del tren ligero, esta sí está muy comprimida, la neta. Pero bueno, este, es muy funcional. Y bueno, la estoy conociendo por primera vez. Y por cierto, ya viene nuestro tren en estos momentos. Mira, vean. Uh-huh. Ahora sí. Santiago se quiere ir hacia adelante para ver cómo se maneja. Súbanse de una vez por aquí. Ahí está. Vamos. Estudón. Y bueno, esas son las estaciones que vamos a cruzar. Auditorio Periférico Norte, Dermatológico, Atemajal. División del Norte, Vila Camacho, que es donde ahorita nos bajamos para tomar esta línea. España, Mesquitán, Refugio, Juárez, Mexicalcingo, Washington, Santa Filomena, Unidad Deportiva, Ordaneta, 18 de Marzo. Y es La Raza, saludos al Pucho Diego. Plaza Patria, digo Patria, perdón. Patria, España, Sanferio de los Mártires de Cristo Rey y Periférico Sur. Antes esa estación tenía otro nombre que era Estación Tesoro, si no me equivoco. Pero bueno, ya cerraron todo. Y vamos acá a ver qué tal. Qué tal está el viaje. Pues bueno, lo que vamos a hacer, nos vamos a quedar aquí. Nos vamos a bajar en Periférico Sur. Entonces bueno, ya vamos a ir ahorita en camino hacia la Estación Juárez. Esta estación, al igual que Periférico Norte, tiene el transbordo con la línea del macroperiférico. Pero te tienes que salir, caminar un poquito y luego, luego sales. Ya llevo un rato que no vengo a esta estación y está demasiado cambiada. Pero bueno, el flujo de personas es regular. Ahorita vamos a ver en Juárez qué tan lleno está, porque sé que tanto Juárez, Plaza Universidad de la línea 2 y Guadalajara Centro son estaciones muy, muy, muy saturadas de personas. Pero bueno, miren, aquí no ocupamos bajarnos, únicamente nos quedamos aquí y vamos de retorno para Juárez. Entonces, bueno, pues después de aventarnos prácticamente dos recorridos de la línea 1, hemos llegado a Juárez. Esta estación se me hace sumamente interesante por la cuestión de que hay exposición de arte. Antes se exponían más cosas, pero se me hace raro de que ahora no haya tantas exposiciones. Vean, acá tienen una pequeña exposición hacia el arte huichol. Y bueno, nosotros vamos hacia la línea 2. Este es nuestro segundo transbordo del tren ligero. Y ahorita vamos a aprovechar para que Janet saque su credencial de mi movilidad. Y al principio del video, pues vieron esta pequeña tarjetita. Que de hecho, esta me la regalaron en el Talentland, evento en el que fuimos el año pasado y que tenemos grabado en el canal principal. Y bueno, vean, aquí sí la venden. Aquí sí está la opción de comprar tarjeta habilitada. Ahorita Janet les muestra cómo sacar la tarjeta. Y ahí está, presiona la opción de compra, deposita monedas o billetes. La tarjeta cuenta $30 pesos. Vamos a ver con cuánto crédito le da. Deposito $100. Y su saldo final es de $70 pesos. ¿Por qué deposito $70? ¿Mande? Porque tú le depositaste $100 exactos. Tenías que depositar nomás los $30. Bueno, ya Janet perdió $100 pesos, pero tiene $70 pesos para utilizar en el transporte público. Yo también cuando vi que pagaste, dije, no, no te va a dar cambio esa madre. Estas máquinas son bien tranzas, no da nada de cambio. Pero bueno, ya que alguien, vamos ahora sí a tomar la línea 2 del tren ligero. Y anda enojada Janet con mi movilidad. Pero bueno, esta es la línea 2. Como estoy viendo a primera vista son, pues, vagones de bombardier muy viejitos. Luego, luego se ve que aquí no han metido mucha manita de gato como tanto a línea 1 o línea 3. Bueno, vamos a tomar la línea 2. Vamos a ir hasta Tetlán, dejamos a Yaneta y de ahí, pues, pegamos fuga a la estación de Plaza Universidad. La neta, el paisaje que hay aquí en la línea 2 no es mucho como en otras líneas. Porque aquí toda esta línea es 100% subterránea. Entonces, pues, no creo grabarles mucho. Pero sí les voy a mostrar un poquito lo que es la estación Juárez en la línea 2. Vean nomás. Esta estación está súper bonita, ¿eh? De hecho, me atrevo a decir que es de las estaciones más bonitas que tiene el tren ligero. Y bueno, pues, ahora sí ya viene llegando el tren en la línea 2. Bueno, pues, vamos ahora sí a abordarlo. Y nos vemos en Tetlán. ¿Telcel? Ah, no, 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 aquí. Pues, hemos llegado a la estación Tetlán, vean. Ahí se va el tren en el que veníamos. Y esta es la última estación que hay en la línea 2. Y vienes de, ¿cómo se llama? De Juárez a Tetlán. Pero bueno, en estos momentos vamos a pasarnos al otro andén. Y aquí vamos a decirle adiós a Janeta. Porque Janeta se tiene que bajar aquí. Porque ahorita va a ir con mi suegra a visitar a sus abuelitos que viven por aquí cerca. De hecho, hemos estado viniendo en esta semana muchas veces para acá. Hay un templo acá atrasito. Hemos estado viniendo ahí últimamente por motivos personales. Pero bueno, ya. Pues ya vamos a regresarnos a nuestras casitas. Janeth ya se va. Ya está triste que ya se va. Pero bueno, ahorita el regreso pues va a ser solamente Santiago y su servidor. Bueno, ya saben más o menos el plan. Ahorita ya vamos a tomar el tren de la línea 2 de Tetlán a Plaza Universidad. Y posterior a ello, pues vamos a tener que irnos hacia la línea 3 en la estación de Guadalajara Centro. Para allá de ahí ir a su terminal que es Arcos de Zapopan. Bueno, pues Janeth ya tiene que salir por acá. Y nosotros para acá. Sí, mi amor. Nos vemos. Diles adiós. Bueno, nos vamos a esperar ahorita que sabes. Y a tu alcalá. Bueno, pues ya ahora sí ya vamos hacia el tren. Creo que nos vamos a subir en este vagón. No, yo creo que se alcanzamos en el otro. Vente. Vamos en el de hasta adelante. De una vez. Lo chido de que aquí no está tan congestionado como en Juárez. Aquí traje al niño para que vea cómo conduce en la línea 2 del tren ligero. Que vean, por lo regular los vagones, los trenes que se utilizan tanto en línea 1 y línea 2 son de la marca Bombardier. A lo largo del video les puse en una de las esquinas el modelo de tren que es, para que más o menos sepan qué modelo de trenes utiliza Citeur aquí en Guadalajara. Tanto en línea 1 y línea 2 utilizan trenes casi iguales a los que utiliza el Metro Rey, Monterrey y el tren ligero de la Ciudad de México. Los dos ya los hemos utilizado y sí son algo iguales, nomás que en algunas partes llega a cambiar el modelo. Bueno, pues allá va nuestro tren, pero bueno, ya estamos en Plaza Universidad, señores. Aquí es transbordo con línea 1 y acá arribita es donde está, pues obviamente Plaza Universidad y parte del centro. Ya ahorita aquí traigo al niño, ya venimos sin Janet y ahorita pues vamos de regreso a la línea 3 del tren ligero. Ya para continuar nuestra travesía del día de hoy en la línea, iba a decir en la línea, en el tren ligero de Guadalajara. Acá está la conexión de la línea 3, de hecho vean, es en el mismo andén, es en el mismo andén y bueno, pues de acá atrás sales al túnel. De hecho, a ver, vamos a echarnos una pequeña asomadita. Vean, ahí se alcanza a ver el túnelcito, obviamente aquí no puedes sacar la mano porque pues si viene un tren te la mocha, ¿no? Pero bueno, ya, ahora sí vamos hacia acá. Y vean nomás el cambio que hay, pum, 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 le das para acá y ya está todo bien moderno otra vez. Acción línea 3. Qué modernidad nos sirven las escaleras eléctricas. Vean nomás eso, gente, el montón de personas que vienen ahorita al centro. Toda la gente que salió de ese tren. Bueno, pues ahora sí ya llegó el tren. Vamos a proceder a subir porque, este, pues ya tenemos que ir a Arcos de Zapopan. Bueno, señores y señores, pues hemos llegado a la estación de Arcos de Zapopan. Recorrimos gran parte de la ciudad por medio del transporte de tren eléctrico que tiene la ZMG. Más adelante daré mis opiniones, pero rápidamente les quiero mostrar cómo fue nuestro recorrido del día de hoy. Ya que aquí enfrente mío tengo un mapa donde vienen todas las estaciones del tren ligero. Vean, nosotros iniciamos nuestro recorrido hace rato aquí en la estación de Mercado del Mar. Nos fuimos por casi toda la línea hasta la estación de Central de Autobuses. Donde nos pasamos al mismo tren, pero del otro andén. Y regresamos por toda la línea hasta la estación de Ávila Camacho, donde transbordamos a la línea 1. Bueno, de la línea 1 decidimos cambiar los planes. En lugar de irnos hasta acá abajo, hasta Periférico Sur, nos fuimos hasta la estación de Auditorio. Donde, pues, tomamos nuevamente la línea 1 para regresarnos. Y ahora sí tomar por completa la línea 1 hasta Periférico Sur. De ahí, pues, no nos bajamos. Seguimos en el mismo tren. Bien, seguimos hasta arriba, hasta mitad del recorrido en la estación Juárez, donde tomamos la línea 2. Y de ahí fuimos hasta la estación Tetlán, donde dejamos a Yenet. De ahí nos regresamos. Fum, 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 fum. Y nos bajamos en la estación Plaza Universidad, donde transbordamos a la estación de Guadalajara, centro de la línea 3. Y ahora sí, continuamos nuestro recorrido hasta donde estamos en este momento. La estación Arcos de Zapopan. Y bien, señoras y señores, pues, ya me encuentro desde mi vehículo ya para proceder a finalizar con este video. Ahorita en unos instantes estaré en camino hacia el Estadio Akron para presenciar el partido de la jornada 1 entre Chivas Femenil y Pumas Femenil. Si quieren checar lo que grabé en este partido, los invito a que se esperen a que finalice este video, ya que ahí les va a aparecer en pantalla final el video para que vayan directamente ahí. Ese video está en mi canal principal, por si lo quieren checar. Pero bueno, señores, ha sido un día demasiado divertido. Me la pasé bastante bien paseando en las líneas del tren ligero. Llevaba mucho tiempo que no me subía a la línea 1 ni a la línea 2. Podemos tener como conclusión que sí, es un sistema de transporte demasiado eficiente. Que recorre gran parte de la ciudad y conecta todos los puntos cardinales de la ciudad, uno con otro, por medio de tres líneas. La línea que puedo decir que está más cuidada obviamente es la 3 porque es la más nueva, es una de las más modernas de Latinoamérica. Y la más descuidada sí es la 2, sí necesita una buena remodelación la línea 2. Pero bueno, no sé si a futuro si tren y el gobierno del estado de Jalisco vayan a darle una manita de gato a esta línea. Sin embargo, pues sí, es una línea demasiado efectiva. Y por cierto, me disculpo por no grabarles mucho de la línea 2. Pero pues les había contado que es una línea subterránea, por lo cual no hay mucho que grabar, no hay mucho que mostrarles. Pero bueno, ahí les mostré un cachito de lo que es Juárez, Tetlan y Plaza Universidad. Señoras y señores, muchas gracias por haber visto el video del día de hoy. Aquí abajo les dejo mis redes sociales para que pasen a seguirme en todas ellas. Yo fui Franklin Life y nos vemos en otro nuevo video. Hasta la próxima. Bye.